¿Cómo fue el equipo de ganar? O sea, si no fuese por el equipo no podrías hacer eso. Estaba costando mucho el tema de la finalización de las jugadas, ¿no? ¿Se les había cerrado el arco, Matías? Sí, bueno, habíamos perdido un poco la confianza, pero hoy día salimos decididos, sin dudar nada, y nos salieron las cosas, ¿no? Y esperemos que ahora nos comiencen a salir más. ¿En fin del papá la mamá verte? Sí, justo coincidió que estaban acá y muy felices de poder dedicarles un gol a ellos acá en vivo, ¿no? Ok, gracias. A ti, gracias.